Este es el periodo refractivo, que es el periodo de cuando se terminan, ¿verdad? El acto sexual y luego engancha. Engancha nuevamente, lo que acá en la calle se le conoce como la monta. Exacto, la monta. La monta. Yo no fui más que el típico. Claro, claro, claro. Finaliza un episodio y comienza otro. No da dolor de cabeza, no da sensación de orejas calientes, no da taquicardia. Eso es lo que es la queja de otros productos que hay por la calle, ¿verdad? De otros suplementos que la gente dice, ah, yo no me... ¿Para qué yo me voy a beber esos suplementos? Y si el efecto secundario, pues, no la pasó bien. Claro, para mí, le dan ataques de pánico, ya lo saben. Mucha gente usando sin respeto médica, viagra, fialis, genitras. Eso es un error. Mucha gente muere de infarto masivo. Correcto. A consecuencia de esta terrible práctica y que el costo de esos medicamentos en la calle y en el bajo mundo es parísima una sola cápsula que podría costar entre 15, 20 dólares cada cápsula. Sí, pero está por la supervisión que tuvo un médico. Estos son los que tienen también una visita al oftalmólogo. Y su fórmula de presencia no varía. Lo que varía es la adaptación de este cristal a su forma de ver y la disminución de esas aberraciones a los lados. Efectivamente, si hay una persona que suele ver un cristal más hacia la derecha y un cristal más hacia la izquierda, ese cristal se está adaptando a eso. Este es un algoritmo que estudia su forma de mirar y lo transmite al cristal. Entonces, ¿qué atendía ese cristal? Bueno, tiene su forma de mirar, su fórmula, dependiendo de la altura con respecto a la montura que tiene y su posición de uso. Interesante, porque de verdad hace un panorama 360 grados que antes no existía. Ahora, ¿dónde consiguieron ustedes esta tecnología? No lo vía. No lo vía. El gobierno de Puerto Rico El gobierno de Puerto Rico Ha cometido un buen título 6 La promesa De ser los gran aileanos El gobierno de los partidos De mayoría Que le van provocando a Presente en todas las cosas El gobierno de Puerto Rico Las cinco y treinta y cuatro minutos ¡Vamos! 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 Cuando su vive me llamaba, sentí como me ahogaba el viento y seguía sin responder. Antes de oír entre la gente, pero se aparece de repente. No puedo esconderme, mi vida hoy se pertenece y ahora ¿dónde estás? Hoy quiero llegar y siempre voy a estar. Mi mente con la tuya y sin pasar. Un segundo lejos de ti, al mundo quiero decir. Tú me sostienes cuando voy cayendo, cuando todo mi vuelo va desapareciendo. Aumentar mi fuerza y no me derataré, aumentar mi pez. Y es por eso que quiero, quiero yo por siempre amarte, entregarme y adorarte, para siempre apelarme. En tus brazos salvador, yo entregarme, amarte y adorarte, para siempre apelarme. En tus brazos salvador. En tus brazos salvador. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no!